Is all because we love what lives in the heart of every girl Estamos aquí con Carlos Fioras Carlos, ¿cómo estás? Trabajando en la organización de Se Viene Una Festival de Doma Sí, ya bueno, ya hay uno de este año que hacemos porque se hizo uno el año pasado y bueno vamos a iniciar otro de este año para seguir con los mismos que tenemos que seguir los criollos Bueno, ¿va a ser el día 20 de septiembre? Exactamente, hay 160 montes, matavacas y motores y bueno, se va a hacer un bloche de oro con un caballo y un montador por cada tropillera Bueno, ¿y dónde se va a realizar? En el campo de Doma, en el predio del Mapayazo Norte a los ríos, a los ríos, a los ríos, a los ríos Bueno, ¿el valor de las entradas? Eso va a girar más o menos 25 pesos más o menos en la entrada porque se ha ido tan arriba el precio de los caballos de los tropilleros que bueno, hay que tratar de poder solucionar por el soldado primero de si es imposible Bueno, se está trabajando con todo eso, ya está todo organizado si bien falta falta todavía Ah, sí, sí, pero ya estamos, ya estamos en el tema ya porque en el cual estamos prácticamente julio, nos queda julio y agosto septiembre no hay que encontrarlo porque se viene encima Bueno, y esto es una jornada completa donde se realiza la Doma la gente también va, come asado Sí, bueno, de asado, de locro, de todo este, viene un conjunto chamamanecero de Vieto Toral entonces, queremos hacer una cosa más o menos no un espectáculo a todo o algo, pero bueno, es una cosa para que se siga haciendo Bueno, la gente si quiere contactarse, a lo mejor con usted o quieren participar también de la misma ¿Hay algún número de teléfono específico al que debe llamar? Sí, puede llamar a 0353-2491-250 o si no, a 0353-154-146-710 Bueno, muchísimas gracias, Carlos y mucha suerte para todo este evento No hay por qué, gracias a ustedes Gracias a ustedes